Gracias por ver el video 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 ¿Samoточik andres te No había ningún momento. Máximo, que hiciera el camino de la ciudad. Pero el momento en este mes no recibió, casi no probó. Muy rápido, muy rápido. Empezó su ataque con el partido. La bola de la transición. Yuriy Bordy Batan La Máchoa es ahora Znó que el Gólvachuk en el plan de la en la Lóquia en 3 a veces con la Máchoa de la calle y van kivtse 2 y se 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 Aquí está aquí el Inchuk y Max Maximilk. Un chai en el Rostnike. Mi le Rojo, ahora ya está. Lo que hemos en la primera vez. Se lo hace muy lejos para el fútbol del proyecto. y muchos y No, 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 no. y se ha visto en el jugo y el máximo máximo en el centro y la gente sobrecarre y le dice con un chico el chico el chico pero el chico y 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 y y y en la chica y y y y y y y y agradecer a compañeros como David y el equipo de la El Tvornichuk en el parque. En finales la jugadores de la jugadora. Y se arrega por la jugadora de la jugadora. En finales el Tvornichuk. Por el gol contra el partido de la jugadora de la jugadora de la jugadora. y y en la central tabla un de más titulado un hópez de la ciudad de la ciudad Rusalén un pecado un mejor jugador ...y es un bombardero de la primera línea... ...en escudio de Bucovina... ...y velo ahora como es muy bien... ...y velo bien, no se olvidó... ...y se pierde la mitad... ...no es un momento... ...que es bueno, para ver... ...y es interesante... ...y si se puede ver... y 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 que se muestra el balón, que se muestra el balón, que se muestra el balón, el balón por la línea de balón y luego se volvió el balón, por lo que el balón de la balón no es muy bien. ya el un 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 En el partido, primero planeaba que se desigraen en Bukovina. Ahora es Koválenko, Popovic, Popovic, entonces ya se hizo nada más. Aquí hay que salir, y se levanta. Y se levanta en el partido. Sergí Nyan, Capitán Vuelo. aquí en una parte en la derecha enviaron en lujan tóquo yoan catilín y en su parte su nombre reconoce otro nombre Tomaschuk porqué y eventually del equipo, eso perfecto, por lo que no specialamente se viva del superhó Erica. Pero, en contra, hay por shipping y para expresar el problema de la váliquita. En el papel del personaje de lato a Júri Gólvachú, Huelo de Bukhúlyna, hasta para 15-so de la Ucrh. lo que le pido a su tiempo, pero no se pudo a como con el equipo de la comando Bukovín. Hablamos de conversar sobre cómo, posiblemente, se unió en Bieloros. ¿Tú escucha la apoyo de Volokhí? ¿No, no, 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 no. y 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